Rodrigo Luziche en esta próxima parte de la nota con Ana Laura lo que va a hacer es brindar su propia teoría de qué es lo que está pasando y por qué los famosos acogen a nuestro país con este gran amor por el que quieren venir a vivir acá. Bueno, se vino la pandemia y uruguayos que se fueron... Uruguayos, argentinos que se fueron a Uruguay. Entre ellos Susana con una gran polémica atrás. ¿Cuál es la mirada periodística y cuál crees que es la mirada de la gente? Me parece que la mirada de la gente tiene que ver mucho con la mirada ideológica. Creo que el traslado de Susana o de muros argentinos a Uruguay tiene que ver con un tema sobre todo ideológico. Me parece que se ven representados por el gobierno de la calle que tal vez tiene mucho más del gobierno de Macri que el gobierno de Alberto. Entonces me parece que ahí hay una búsqueda ideológica y económica seguramente, sobre todo si tienen excepciones impositivas o cuestiones que les ayudan a pagar unos impuestos cosa que a los ricos no les gusta aunque la tengan toda. Hay una Susana súper accidentada porque primero se cayó, le pasó lo del codo, después llega a Punta del Este y tiene todo el conflicto laboral en su casa que no tenía a nadie. Pero tiene que ver también, yo siempre pienso que la energía se contagia. Si vos estás tan mal llevado se te complica todo. Porque esa cosa de salir de la cuarentena, escapar en un avión. Si se hubiera quedado tranquila en la casa acá no le hubiera pasado todo lo que le pasó. Pero también es una mujer muy acostumbrada a viajar todo el tiempo que no quiere que le digan que se tiene que quedar encerrada. En realidad a nadie le gusta. Pero lo que somos más normales, entre comillas, y nos la tenemos que bancar. ¿Crees que va a estar abierto para el verano? ¿Y si está abierto va a ir el turismo? ¿Se van a volcar a Uruguay mucho? Me parece que este verano lo tenemos, no te digo perdido, pero muy complicado. Nada parece indicar que tengamos un verano como el verano pasado, como cualquier verano. Va a ser un verano con restricciones, habrá que soparse para hacer cualquier cosa, ir a hacer cuarentena. Me parece que el que se pueda quedar, que se quede tranquilo, qué sé yo. Si tenés mucha necesidad de mover, si todos queremos viajar, agarrar el auto, irnos aunque sea 100 kilómetros a una playa, pero me parece que no están dadas las condiciones. No se puede. ¿Y el teatro cómo ves el tema de la vuelta? Y también complicado, complicado. Fíjate que yo, por ejemplo, desde que hago los escandalones tengo propuestas de la mayoría de los productores de teatro para hacer este teatro. Ahora de hecho voy a hacer un streaming el primero de noviembre con Guillermo Marín. Ah, contanos cómo es eso del streaming, dónde se puede comprar, porque se puede comprar desde Uruguay. Sí, Argentina Show Live, que es la página, hay que entrar ahí, argentinashowlive.com, show live, live. Y ahí hay que entrar para comprar las entradas para el primero de noviembre. Está bueno, es un intento, vamos a ver cómo funciona. Ahí voy a mezclar historias de vida, anécdotas, escandalones, historias con famosos, chimento, va a ver un poco de todo. El nombre, hablando estábamos del nombre escandalón. Escandalón, escandalón. Es un juego de palabras. Él lo hace en intrusos. Él lo hace en intrusos, no, lo sigue haciendo en intrusos como micro, como segmento. Él va subiendo escala. Pero se convirtió en programa, que además está muy bueno el programa y es producido el programa por Payares, por Adrián Payares, es el productor del programa. Es un amigo. Y tiene un panel muy divertido también. No tan divertido como él. La verdad que no creo que sea tan divertido. No creo que sea tan divertido. ¿Cómo este? No creo. La verdad no lo vi, lo voy a ver. Te lo recomiendo. Yo me lo grabo los sábados de noche y después lo miro de madrugada. No creo que sea tan divertido.